Bueno, cuando jugábamos le poníamos en tres minutos y que sea penales. Porque si no, no terminamos más. Ponele que empatamos, empatamos, empatamos. Bueno, dale, dale, aplica todo el asco, ya está. Yo estoy entregadísimo. Así que no entiendo nada, así que hace toda la trampa que quiera. No creo que pate con el hijo, ¿no? Está re-degenerado. Sí, boludo, sí, sí, sí. Lo tiene de hijastro, de nieto, de bisnieto a Gentai Dance. A ver, mirá todo lo que metió ahí, ya me cago, ya está. Ya me hizo la trunca, ¿sí? Ya, el truquito ya está activado, así que... Ya me cagaste, boludo. El Kyler Code. Qué asco, boludo. Bueno, a ver. ¿Usted qué tiene? ¿Un botón para pase y otro para disparar al arco? Para tirar, nada más. Vos querés tener pase, centro y arco, nada más. ¿Tres botones usa? Sí. Dale. A ver. Déjame ver. ¿Qué onda? ¿No arranca? No, ¿no hay como en Sidekicks un botón para hacer pase cortito, así, para que vayas corriendo más rápido? No, este es pase común. ¿Seguro? Me parece que sí tenía este, boludo. Uy, acá se quedó todo negro, ¿no? Guarda. Ahí están, a ver. Vamos a jugar con... Che, ¿están jugando? Sí, sí, estamos jugando. Sí, ya estamos. ¿Se porrió, boludo? Con Japón, gracias. Cargo de nuevo. Avisame, si no podés entrar te comparto la pantalla. Ufa, qué recuerdos, loco. Este estaba en los Arcade cuando iba... Mirá, mirá cómo se la quité. Soy bueno, mirá. Parece que estoy descubriendo una nueva... ¡Epa! Una nueva habilidad. A ver. Ah, boludo, casi. ¿Con cuál tirás al arco entonces? Me decís, porque recién apreté cualquier cosa y tiró al arco hace medio de suerte. Con lo que sería el C, el tercer botón. Dale. Ahí está. Voy a la brilla. Mirá, quedé solo. No, boludo, eso fue full, full, boludo. Eso es un sucio. Me cagaste. Adelante. Esa. Vamos, mierda. No, no, no. Ahí está. Ahí está. Epa. ¿Dónde está el GVD? Es cuando se lo necesita, la puta madre. Sacala ahí. Reventala. ¿Qué pasa que no la revienta? No, es un pelotudo. Vos me mentiste, boludo. ¿Con qué botón se revienta, boludo? Ahí está. Con cualquiera. Pero no la revienta. ¿Qué pasa ahí? ¿Meno el de pase? Mirá vos, qué manga de marmota. Dame un vuelto alrededor. Ahí está. Vamos. No, pero está vendido este, boludo. R contra Verón, boludo. La brujita Verón en el 2002. Porro, boludo. Mirá cómo le entregó la pelota, boludo. La verdad. Qué hijo de... Qué pelado hijo de... Qué turro, boludo, la verdad. ¿Qué fue? No. Mirá vos, no se fue. Eh, pero la bajaste de 3 metros, boludo. No es así. Ahí está. Ahí está. Sí, sí, sí. Los tuyos saltan más, boludo. Las caqueaste. Por eso. Ahí va el truquito. A ver. ¿En qué minuto van? Eh... 56. 56. 56. Vamos. Mierda. Esa. Aguarda, eh. Aguarda, aguarda, eh. Uff. Viste que tenía un truquito para hacer las cabezas gigantes después. Sí. O el 1 era. No, mirá vos. No, en este. En este era, sí. Sí, ahí me equivoqué botón. Ahí está. Uff. Ah, soy un fuerro. Llegamos al momento de... ¿Quién está de pleasure o no? No. Alejo. Yo. Sacala, sacala. No, mirá. Qué hizo? ¿Por qué la tiró así? Es un... Idiota. dándole. No, no. Che, ya que está, les pregunto. ¿Alguno probó el online de RetroArch? Mataste. yo probé hace mucho y no, papá quiero una versión muy vieja que guacho de mierda Molina, pará, la gente ¡Ah, volvelo! ¡Golazo, corazón, 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 goooooooool! que hijo de puta yo quería hacer andar en el emulador de Dreamcast, no me acuerdo, creo que hice andar en otro emulador no, andaba re mal eso y yo de hacerlos funcionar, los pudo hacen funcionar no, me cagaste, boludo, dios me cortaron las piernas, toma me cortaron las piernas, boludo, fue muy triste eso hice alto partido y me gané hasta el último momento sí, un 1-0 para Alejo sí, boludo fue un papelón esto, la verdad ¿cómo te colomiste ese gol, boludo? sí, sí, sí ché, esperá, yo no jugué todavía ¿por qué no puedo apretar el start? a ver ¿por qué no lo tenés configurado? no, no, ahí está ahí está ahí está casi, recién jugamos recomendame un equipo así, bien solete, bien que te rompa todo bien, correcto y Brasil, casi siempre es grosso Brasil ¿o no? ¿Alemania? y puede ser Alemania Alemania, el tanque ¿dónde está Alemania? no, elegí Marruecos, soy un forro, boludo arriba, arriba, arriba sí, me equivoqué Chile, dice Cammy que elijas Chile mira dios, dios esa, boludo, que sé que fue el tiro de remata ahí está ahí va, ahí va, a ver corre la concha de la lora estos tipos no no corren, boludo, los tuyos van más rápido, boludo ahí está, vamos ahí está hijo de puta, matalo no, es un pelotudo pero, pegane bien, mirá bueno, acé ahí está chy, acá hay jugadores así reales o no, son todos inventados así no, inventados no tienen ni apellido o no ah, no tienen ni nombre, los tipos disaster qué híjole puta buena concha de la loda Qué buena defensa dice acá Shingo Nike Mirá La verdad que Son unos crotos, boludo, estos tipos No juegan a nada, boludo, son unas mierda Nooo, hijo de puta Se fue a la mierda, boludo Metía Messi, pero algo pasaba Apareció Messi, la jugaron penal Lo dio Eso Mirá vos Acá te dicen Cuando elegís equipo Aprestá a estar en Yugoslavia, Estados Unidos, Corea, Nigeria Italia y sale el equipo de SEGA Ah, mirá Los SEGA Vienen a ser como el All Star Claro, los All Star SEGA Que sale Sonic, así, colitas Todo eso, bueno, nada que ver No, salí Mirá, cómo va a ser un taco ahí el pelotudo Es un salame, boludo Un equipo con los kills así, todo Re alto Ahí está, rompe y lo matalo Este es de NAOMI, es de Arcade Nooo, anda cagado Nunca entendí la jugada, boludo Molina para Una delicia Gol, 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 gol Gol, gol, gol Gol, gol, gol Gol, gol Vamos, vamos Qué asco No lo digan así No ¿Por qué no la reventó para el otro lado, boludo? Qué tipo, boludo Es obvio lo que tiene que patear Corner ¿Sabés hacer el gol olímpico o no? ¿Sabés hacer el gol olímpico o no? No, no, no hay Gol olímpico no hay No hay gol olímpico No Ahí tomó el agua del bidón Envenenado Le toman el agua al arquero, boludo Jajaja, mirá Qué re trampa eso Ahí está No, qué idiota Corre, corre, forro Qué asco Ahí está No, la dejó pasar Qué muerto que sos No, no, no No, en contra No, no, no Ahí está No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Está re comprado el arquero de mierda No tiene mano, boludo No tiene mano, es como el chiquito Romero Qué hijo de puta No, no jodás, boludo Te quería discutir ya, Gami Hace rato Sobre el chiquito Romero de vuelta La querías seguir Mirá vos Ah, otra vez Sí, boludo, seguía insistiendo Que el chiquito Romero la cagó Que no tiene mano Que es un banco Digo ahí Qué esperar los dos A cero Che, quiero poner Voy a poner el gif de De Bolsonaro alzando al de nano, boludo No Cómo pongo ese famoso equipo de SEGA Ahí, ahí dice Tenés que apretar esta red en Yugoslavia Estados Unidos Corea, Nigeria Italia Yugoslavia Estados Unidos Corea No, me reperdí No, otra vez Marruecos No, le he vuelto a poner Marruecos Sí, boludo No, boludo Tenía que elegir Como es Alemania Algo más bueno Alemania ¿Por qué no me dicen bien La concha de la lombra? Qué mierda, boludo Ahí está, ahí está Ahora sí, ahora sí Morroca Che, yo juego para aquel lado, no? Porque yo estoy... Sí, para el otro lado Ah, push Está bien, está bien No, estoy bien, estoy bien No estás jugándome Ahí está Ahí va Ahora sí Ahí está No Toma Toma No, me lo patea bien Peloto Qué idiota Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va No, fue una mierda Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Mira, mira Menos este culo Ahí está Es un quilombo esto Rowan Dios mío Eso No Mirá lo que es eso Que hijo de puta Qué poronga Sí, sí Hay que poner una música de telo Para este momento Es un asco, boludo Si Heavy Ace no lo logró No creo que pueda yo Pero bueno ¿Qué hace? ¿Por qué no recibe el pase el pelotudo? ¿Qué tipo salame? Mirá vos Es un asco No, no ¿Qué hace? ¿Por qué no la reventó? Qué tipo de idiota Dios mío A ver Es un boludo Ahí va, ahí va Vamos Eh, pero boludos Se pasan como Como si nada Ahí va, ahí va Vamos Ahí está, a ver ¿A qué se la pasa el pelotudo este? Se lo hace aquí No Está re disco el chabón, boludo ¿A dónde la tiras? Nada que ver No, no la quiere Ahí está Vamos Ahí está, ahí está Si ese fuera mío estaría interesante la jugada, pero no ¿Por qué mierda se la pasa ese? Ahí está No, no Pero la puta madre ¿Cuánto me ganaste el partido anterior? No Se la regaló 3 a 0 3 a 0 No, boludo Le hizo un sombrerito, boludo Lo colgó al arquero Qué papelón, boludo El equipo SEGA Qué desastre, boludo Sale equipo SEGA, boludo Está sacarlo Molina parada La gente ataca Brega Ah, boludo Golazo, 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 golazo Gol Qué desastre, boludo A ver Vamos, vamos Se puede Ahí dice José Barreto El equipo SEGA Saca con Francia, Chile, Sudáfrica, Inglaterra, Alemania, Argentina Sea todos los mejores Y sale el equipo SEGA El otro es para un equipo bizarro que está arriba del Japón, dice No, ya fue Acá están pidiendo que juegue a 5, ¿no? No, no, hacete culear Ni pedo Ya esto era 3 Si me gana ahora ya está, boludo Ah, está pasando vergüenza Claro, viste, ya está, viste Dejame hinchar la pelota Dejalo ahí, boludo Que venga Gentai Danza acá a jugar Mirá Mirá la volea que sacó, boludo Está re asesino, boludo Ya, no, no Ya no me está perdonando ninguna ¿Tiempo de descuento? Ah, pero qué idiota, boludo Eh, boludo No Así de nada Dale, sacá raptigo, pelotudo Mirá, acá tú se le quiere jugar a lejos, ¿no? Guarda Buena, buena, morma Oh, boludo Qué cagada, che Vos tenés algo raro para estos juegos No sé qué onda, boludo Lo jugabas en arcade Qué onda, vos sos crack de arcade, me parece Me estás cagando Bueno, quizás Dicen que jugaban a Viloto Ahí suba audio Qué hijo de puta Ya sé, boludo Y sabía jugar Sí, boludo ¿Qué van a hacer? ¿Un picaíto más? ¿Jugaban a arcade? ¿A 3 win le meten con coso? Con Letuce o no Ya está Eh, no Dice que ya es tarde A ver Capaz que se fuera a mierda Al Letuce No parece que no No parece que no A ver Ahí está Bueno, no sé si lo van a intentar o qué van a hacer Ahí recién entré yo a la partida Están en la parte de hoy Ah Eh, bueno, me salgo y... O si no, él sabe poner 3 minutos y esas cosas? No tengo idea Ah, claro No tengo idea Porque lo hace el del lado 1 nada más Sí, el del lado 1 nada más Ah, no, se mandó de 1, mirá No, no le puso nada No, no lo sé hacer, dice Letuce Bueno, bueno Crea vos entonces Dale Claro A ver, acá A ver que vuelva a la otra pantalla entonces Invitame vos, dice Apenas pueda me subirá, mirá Ya José Barreto se quiere enganchar a las partiditas, mirá Se armó, se armó Y picadini Se armó un picadito A ver, ¿ya están cargando o no? No, todavía no Creo que ya están Ah, ahí está A ver ¿Qué otro juego se puede jugar? ¿Todo el catálogo de Naomi se puede jugar acá? ¿Online? Creo que Algunos no funcionan, creo Che, no estaría... No entró todavía, ¿no? Alejo, ¿o no? Ya están, ya están Sí, ya estoy Uff ¿Quién está de Plasher 1? Alejo Sí Ok Ahí va el truquito de vuelta ¿Cuántas horas van de stream? Mirá Manca que ahora te digo Verá que no puedo entrar en la partida de ellos Ahí está Ahí está Ah, enteré retarde ¿Cómo era el truco ese para avanzarla hasta el tiempo? Tiene que hacer para la derecha Con la palanca Mantenerla haciendo y se... Se apura Qué buena esa, a ver En la nueva versión lo han hecho así, digo Dejame ver si me sale, a ver Acá estamos en 11 horas 50 minutos Ale Qué zarpado Jejeje Alto de streaming Vamos por llegar a las mieres Ahí está, ahí estoy avanzando ¿En qué parte están, Orgy? Eh... Está en la negra y dice warning Ah, ahí está Ahí está Ahí está, entonces Pero ya han configurado, ya ha pasado el momento en que configuran Sí, 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 sí Ya ha pasado, ya ha pasado todo eso Ahí está Espectacular Ahí está eligiendo ¿Estás haciendo el truco o no? No, nada Seguramente No, está eligiendo a Chile luego No, no le salió Eligió Chile Mirá, va con Chile No le salió, no le salió Ahí está, no No, es que Cami estaba pidiendo que jueguen con Chile Ah, bueno, bueno Ahí está Chichichi Sí, el lejo del lado 1 Le tuse Le tuse Con Chile Del lado 2, entonces Le tuse con Chile Vamos, le tuse Dice acá, Cami Mirá A ver El Rey Arturo El que le metió el culo al uruguayo El que le metió el deo en el culo al uruguayo ¿Al uruguayo? Sí ¿Cómo se llamaba, boludo? El que le metió el deo en la cola Ese El héroe de El planeta de trabas Alto fisting Le hizo así Sí, boludo ¿Cómo el...? Boludo, pero increíble Como le decía Eh... Iván a Eije Yagami, viste ¿Qué le decía? ¿Qué pasa si... ¿Qué pasa si tu novia El amor de tu vida, viste? Te agarra de las manos Te plantea así Como... Están así En una situación íntima Y te quiere meter un dedo Así El chileno Jara, boludo Todo el tiempo El ch... Ah, Jara, era... Uh, lo quemó Jara, acabá ni, boludo ¿Qué decía? Y no, que el otro decía Que no, no Que yo soy hombre Que yo soy hombre Que yo soy macho Que yo venía de un pueblito chiquito Que mi papá Que esto, que no Que no, que no, que no, viste Claro, viste Y el otro insistía Con el dedo Con el dedito, viste Todo así, estimulado El Antón era el que quería decir muy mucho El Papa que se enojaba, viste Claro Muy cebado, la verdad Ese mismo que dice Que se metió En un lugar así Donde había un par de trabas Y no se había dado cuenta No, no, no No, ese... No, 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 no Ese otro Estaba re loco No, pero bueno En los pueblos chicos también hay... Hay puterío, digamos Peor, boludo Sí, peor Y está el travesti del pueblo El clásico, ¿no? Siempre hay... Trabalín por ahí Claudio, bravo Acá hay uno Acá hay uno cerca de... Acá hay uno cerca de... En mi barrio, digamos Cerca de mi casa Ajá Dos cuadras Que también es mítico, digamos A la mierda Desde siempre que estuvo Digamos, ya es un viejo, viste Es parecido a Rolento, boludo No, como El Street Fighter, boludo Tienen la boina y todo El hijo de... No, un trago Uhhh Lo reventó, boludo Que Rolento, boludo Molina para... Parece Rolento La gente... Ataca, pega... Agua... Golazo, golazo Golazo, golazo, golazo Golazo, golazo, golazo La primera vez que yo veo El personaje este en el Street Fighter, Rolento Automáticamente Yo lo conocí al viejo este... Al viejo este... Topo, digamos Y... Y claro, la primera vez que lo veo a Rolento Digo, no... Qué personaje homosexual No, me muero, boludo Ya lo tenías así como que te quedó mal la imagen Yo ya tenía asimilado que la boina era de... Tremendo Claro, guarda, guarda ¡Qué ché, la quieta! Qué zarpado Purísimo, la voz El Traba, el Traba Rolento El Traba Rolento El Traba Rolento Omar Zaini, ven a... Se llegó a Azul Extremo por ahí, Facundo Delgado, ¿cómo estamos? Ahí está, bueno Primero para Lehox 1-0 Para Lehox Esto es a 3, ¿no? También 3 pareditos Sí, sí Bueno, a ver si logra sacar algún equipo raro ahora Acá por acá también a la noche Hay unos pares ahí cerca de... De la avenida Lo ve de espalda y es un... Infierno Lo ve de frente, boludo, y es... Una patada en los huevos No... Durísimo Es una mierda, boludo No... Sí, y ustedes vieron... No, capaz que no vieron, boludo Hay una película que está Jean-Luc Picard El actor, ¿viste? Sí, sí Pelado Charles, Javier Que está... Estás con una calza rosa, boludo ¿El viejo? Con una calza rosa Con magneto Con magneto así de la mano, ¿o no? No, no, no Tiene otro grupo de niños, digamos Y él es el líder, creo Ah, la mierda Oh, oh Return Parece que andan defendiendo la ciudad por la noche, boludo No sé por qué se viten así No, ando así medio glam, capaz Claro Pero así una boina onda re lento también Jajajaja No, hijo de puta Qué culiado A ver Bueno Lo veo mejor parado acá, dale, tuse Sí, sí, tuse A ver, a ver, a ver A ver si caigo puede ¿Vos cuál sos, Alejo? ¿Los blancos son? Sí ¿Los blancos? Los blancos, dale Sí, no, le está, le está, le está atormentando la patada A ver A ver, picadito Tiro al arco Tiro al arco Lo pueden sacar Algo sabe ¿Quién mierda sabe los nombres de estos jugadores? ¿Alguien se acuerda, boludo? De Yugolavia, eso Tengo la más puta idea Nunca el super ¿Quién eligió Yugolavia a Letur? ¿Quién eligió? Y esto está orientado en el 94 Croacia Croacia Creo que es el juego este Ah, el 2002 No, yo no me acuerdo una mierda Buena, tachito ¿Oreja, Japón 2002? Batistuta ¿Qué equipo tiene Letur? ¿No es Croacia? No, no tengo idea Sí Croacia Yo veo una batera cuadriculada Sí, es Croacia Ya está Claro Sí, sí, es Croacia Rojo, blanco y azul Rojo, blanco y azul Me encuentro la patita Gracias Buena Buena, buena A ver Se quita, se la pasa A ver Ataca lejos con Bélgica A ver Anda, cagado Ah, corner Fue puta Pensé que ibas a quedar Estoy re velouta No veo una mierda Ya Cualquier cosa veo Sí A ver Tx Velouta Tx Velouta Buena, ahí está No, la tiraste a la mierda Corner Ahí está No, fue corner Ahí está No, no sé Sí, re mal parado estos boludos Tira en el centro Te está complicando el estuce de guarda Algo sabe A ver ¿Será que tiene así un rival acá? Ahí está Ahí está No, pero Es por cómo están parados Mirá Uy Que espantada Oh, te rompió todo Hermosa patada ¿Qué patada, boludo? Se comió la pelota, boludo Sí Mirá, mirá Ay, boludo Eh, boludo Los arrieron Parece que son muy pelotudas acá Voló para el otro lado Decí que entró despacito Se fue, boludo Ahí está Ahí está No, eh ¿Qué pasó, boludo? Dios mío ¿Cómo cambiás la formación? Dice acá Con estar Con estar Tomá Ahí está Tomá Muy bueno ¿Qué pasó ahí? A ver Mirá, quedaron tirados en el piso los chabones ¿Me viste? ¿Viste? 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 Que buen gol, boludo Clarísimo El relato Tremendo ¿Cómo cambiás la formación? Desde ahí con estar Davor Suker De Croacia Ese era el conocido de 2-0 ya esta vez No hay nadie que le gane un partido, boludo No hay nadie que le gane un partido, boludo No hay nadie que le gane un partido, boludo No hay nadie que le gane un partido Eso Se suma Se suma Lito Cerramos con Jorge Barreto contra el ganador Dale 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 Sí, por supuesto. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Está el torneo de Guilty? No. El torneo de Guilty que termina... No, no sé, cuando termina, pero... Sí, pero ahí vas a jugar vos. O vas a transmitir igual, vas a hacer... No, no. Juego, juego. Los chicos de Valkyria Fighting Games van a transmitir. Y no, yo después. Después, cuando termine el torneo, quiero creer que va a terminar antes de las 1. Y después arranco yo de 1. Uh, la re contra, la partida afuera. No, yo tipo 8, tengo un compromiso ahí con un torneo de Fatal Fury. Ya. Ah, bien. ¿Pasó de algo? Sí, capaz que lo pase a eso. Y después... ¿Qué vamos? Por ahí hay corte, viste. Me voy a jugar el torneo de 97. Del coso de Perri ahí, torneo de Slashfest. Y ya después, no. Ah, no, no sé. A lo sumo volveré así para... Si estás a la noche, podría parar ahí conmigo tarde y me engancho ahí para jugar. Solamente voy a estar en algunas muestras. ¿Tanteadas? ¿A cuál falta el Fury jugada, Pablo? Y el Real Bow 2 y el Special. ¡Oh, boludo! ¡Mirá, boludo! ¡Mirá, boludo! ¡Mirá, boludo! ¡Qué bueno! ¡Letuce, boludo! ¡Zarpado! ¡Mirá, para! ¡La gente ataca! ¡Venga, agotó! ¡Golazo, bolazo, bolazo! ¡Golazo, bolazo! ¡Golazo, bolazo! ¡Golazo, bolazo! ¡Golazo, bolazo! ¡Qué buen gol, boludo! Ahí está... ¡Zarpado! ¡Letuce! ¡Ya! Salió de la maldición, en la zona de la vergüenza. ¡No, se enojó! ¡Uh! ¡Se enojó, boludo! ¡Se enojó, Alejo, digo! ¿Y usted? ¡Qué bueno, güey! ¡Salió una por fin! El Real Bow 2 y Final Fury Species son los que más juego, esas dos versiones. Ahí va. ¿Pero el torneo de mañana, de cuál es, digo? Es de Real Bow 2, justamente. Así que puedo robar ahí, vamos, ¿qué pasa? Igual hay barceleros que son muy buenos en ese juego, así que... Pero podio tengo seguro, tú. Al Last Blade no te vi jugar más, boludo. Hace mucho no lo jugás. ¡Golazo, Javier! ¡Uh! La otra vuelta hicieron un torneito. Jugué, me acuerdo. Salí... Ah, segundo, creo. O tercero, no me acuerdo. ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Ah, mirá qué es eso, boludo! Tienes que aguantarle, tú. ¡No! ¿Qué pasó ahí? Metí a Messi, pero algo pasaba, ¿eh? Apareció Messi, la jugaron, penal. ¡Felió! ¡Gol! ¡Eso! ¡Mirá ahí! ¡Gol! ¡Ese audio, boludo! ¡Qué hijo de puta! ¡Fue deforme, hijo de puta! Ahí está Payne, mirá. ¡Epa! Mirá. ¿Será que se engancha Payne también? ¡Una! Elegí la rotura de la chuse, por el amor de Dios. Me recuerda a Payne con glitches. ¿Cómo era? ¿Yugoslavia? ¿Está usando? ¿Puede? Parece que se vienen los penaltis. ¡Vigo! Al menos que la clave ahora... ¡No! ¡Bol de oro! ¡Ah! Pensaba que era por penales. Bueno. ¿No hay que ir a posicion penales? ¡Sí! Pone penales, boludo. Por favor, quiero ver unos penales. ¿Cuántos van a todo esto? Van... Ah, uno a uno, claro. Vamos, vamos, quiero penales. No le hagas gol, no le hagas gol. Pregunta el carajero. Bueno, pero no tiene final esto, boludo. No, penales. Si no, se hacen gol. Ah, es victory gol. Es tiempo. A ver. Pero no hay tiempo. No, además, no sé. Tienen que ir a penales. ¡Mirá, boludo! Qué buena, muy buena. Y vamos a ver cuánto tardan a ver en hacerse un gol. ¡Y ya está! Gol. 2-1, listo. Buena, le tú. Buena, buena. Buena. Bueno, 3-0. Le tocaría a José Barreto. Entonces... ¿Varías a jugar con el equipo de Stegas? A ver. ¿Sabías los truquitos esos? Este va a venir con los trucos, eh. De peces. Sí, sí. Con a uno, jugador de cabezones o algo de eso. Sí, 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 va. Ya estuve estudiando ahí. Lo vengo viendo. CPS. No me aparece José Barreto. José Barreto. Ya vienes, ya vienes. Aguantalo, aguantalo, José Barreto. CPS, José. CPS, José Barreto. Pregunta acá, Carajero Rock. Pregunta, dice, ¿es el fútbol que tira poderes? Me parece que no. Este es el virtual triker 2. Ahí está lejos. Dice que cree en la sala. A ver, a ver. No lo veo. No lo veo. Ah, porque... No estará con la versión vieja. No estará con la versión vieja José Barreto. A ver. Tiene que poner la versión nueva. A ver, a ver. La versión 1.0 M. Tiene que bajar. Sí, a ver. Pero dice que lo vea el E2C. Use la nueva. Ah, hace una cosa. Entra en el Radmin, apagalo y prendelo. El Radmin. Sí. Eso es. Ahí es reinicida. No, no reinicia la compu, nada, no te sé. El Radmin nomás. Viste que tiene un botón de apagado y prendido. Eso. Eso. De Halk of 3. Te alejo, ya encontraste tu juego, dice. Pain. ¿Quién dice? ¿Y quién va a ser? ¿Quién dijo eso? Pain. Ahí está. Elías Rivero. ¿Cómo estamos? Elías Rivero, mi hermano. Elías Rivero. Ahí reinicio. No reinicies. No reinicies. Tenés que abrir el Radmin nomás. Acá en el stream yo muestro cómo es. El Radmin tiene un botón gigante que dice on. Sí, sí. Lo apagás. Tocás ahí. Se pone rojo. Después lo volvés a tocar. Se pone verde, azul, no sé qué color. Claro. Sí, sí, sí. Creo que es que Yagami dijo que a Morena Real le entraba, viste. Porque en un momento salió la charla esa, sí. Si le gustan las fotos, boludo, que pusieron en el disco, hijo de puta. Las rellenitas y eso. Y dijo, yo le entro, dijo. Ya está. Yo la banco, dijo. Ah, a Morena Real. Ah, boludo, es un bicho. Y bueno, no sé, pero eso dijo el otro, boludo. Yo qué sé. Es un guacho. A ver. ¿Qué es eso, boludo? Dios, mire. Está muy deforme esto. A ver. ¿Ya está? No. No lo veo ya. No está entrando. Acordate de hacer eso. Mi figura, vos, Mercador y Alejo. Como no conectados en el Rambin. Tenés que cerrar el Rambin y volver a abrirlo. Pero, o sea, no cerrarlo. Apagás y volvés a prender el Rambin. Así con el botón ese que dice. A ver, espera, ¿qué dice? On. Dice On. Es un botón circular así de color celeste. ¿Será que nosotros tenemos que hacer de vuelta esa historia igual? No, haremos buggeado. Ah, yo lo voy a hacer de vuelta. A ver, acá. A ver, yo también. Voy a cerrar esto. Y lo desconecto. Lo apago a esto. A ver. Conecta. Sí, la red es la misma donde jugamos al 11. Sí, pero yo no lo veo. Ahí está. Ahí está CPS José y lo veo en verde ahora. Está justo abajo de Alejo. Ahí está, ahí está. Ahora lo veo, ahora lo veo. Está ahí CPS, está José. Ya lo vi. No lo veo yo. Yo no te veo a vos, eh. ¿Estará en el mismo, en la misma, cómo es? ¿En la misma red? Sí, sí. Peleas, Peleas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ahí está. Sí. No lo veo yo, ¿no? En el red. Yo tampoco, no lo veo. Yo lo veo a todos, por lo menos a Orge. Lo veo. Mirá, está conectado Orbital, Alzheimer, Cyber PC, que es Argento creo, Alejo, Desktop, hay dos que son desktop. Está como CPS, José, en el red min, ¿no? Y en el nul de CBR, a Orge y a Alejo no los veo, dice. Crearon otra, no sé. A ver, pasa, es la misma. Peleas con dos S. Con minúsculo todo. Todo con minúsculo. Peleas con dos S al final. Claro. Y el password, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Claro. Ah, yo lo apagué y prendí y ahí me aparece. ¿Ves? Ahí está. Vos tenés que hacer el nul de CBR. Claro. Y el nul de CBR, también, y volverlo a abrir mientras hace. Ok. Ah, está, CPS, José. Mirá vos. ¿Ves? Buenísimo. Ahí está. Qué loco. Bueno. Ya estamos, entonces. Créenla nomás. Bueno. Listo. Ahí le mando. Ahí está. Está pasando el truco. Se viene un FT3, entonces, entre Alejo y José, 97. José da depresado. A ver. Déjame ver. ¿Ya están? Eh, sí. Ahí entramos. Está abriendo. Ahí voy a entrar, entonces. A ver. Ahí está y Naomi viendo. No sé si estoy al mismo tiempo de ustedes. O casi al mismo tiempo. ¿Será que se para de este plantea, hasta que se normalice la velocidad, Mormon? A ver. ¿Será, Che? Espera. Ahí entraste al menú de opciones, no sé qué onda, ¿no? Sí. ¿Vos estás de Player 1, Alejo? Sí. Aparentemente estaría bien esto. Ah, mirá. Quedó guardado. Qué raro. Oh. Bueno. Buenísimo. ¿Cómo estamos? Elías Rivero. Elías. Una vueltita por Twitch. Twist. Ahí anda, Elías. Bueno. Ya está esto, eh. Se armó. A ver. Bueno, a ver. Este triangular salió, pero... No, un cuadrangular en realidad fue. Jugó conmigo, con el de Tuze. Ahora con José. A ver. A ver si sale ese equipo de roto por ahí. A ver. Yo acá estoy en la pantalla de Warning, eh. Sí. Yo también. Cosa. Está bien, igual. Ahí está. Sí, ahí apareció SEGA. Ahí está. Luego SEGA. Bien. Está bien. A ver si sale. A ver. Uy. Salió un ruido ahí, raro. Mirá, ahí está. Ahí salió. Lo sacó a SEGA. FC SEGA. Mirá vos, boludo. Lo sacó al equipo de SEGA. Qué guachos. A ver si les muestro ahí para que vean. SEGA, dice la guante. Ahí está, lo ves. Se fue al carajo. Ahora va. A ver, ahora. Vas a tener que pagar ahora. A ver. ¿Cómo estamos, Anja-chan? No, en realidad recién empezamos, digamos. Nos fuimos a dormir. Nos pintó jugar un picado así a la mañana. Sí. No, no. No, no. Estábamos dando vueltas en la cama. No podíamos reír. Aprendimos de nuevo todo. Ahora. Bueno. Che, tu equipo favorito es... Uy, boludo. ¿Cómo la sacó ese chabón, boludo? No, no. Este último FT3. A eso están. Lo prometo. ¿A vos te gusta jugar con México? Sí. Me gusta la forma. Acá, más que nada, es por formación. No es que hay equipos rotos. Claro. Ni esas cosas. Uy. Mira. Tremendo. Tremendo. La gente ataca. ¡Area! ¡Volvulo! ¡Golazo! 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 ¡Muy bueno! Muy bueno. Durísimo, la verdad. Muy rápido, boludo. Tiene que pagar por elegir ese equipo. Che, se pierde. ¡Boludo! ¿Qué onda ese gol? ¡Chingo! ¡Uy! ¡No, boludo! ¡Vete! ¡Sigue, sigue! Se había pauseado un poco. Se había forneado un poco. Se había forneado un poco. Sí, sí, sí. Qué enfermo todo esto, boludo. Increíble. A ver. Guardada. Estoy desde hace rato, Spectators. Pero estoy en el laburandings. Está trabajando a Lucha. Mira. FSC es el top tier. Ahí se caga de risa a Alejandro Rosales. Buena. A ver qué hace Alejo acá. Se mueve bien Alejo, eh. Sí, sí. No hay barra. No, mirá que... La tiró a la mierda. Ya está cagado, boludo. Le quema la pelota, eh. Está todo cagado. Está todo cagado. José, boludo. A ver, a ver, a ver. Está muy solo ese loco ahí afuera del área. No lo marca nadie. No. Esa defensa es una caca, boludo. Mirá. Uh, boludo. Me da en tacos. Me metió, boludo. No. Ay, boludo. No llegás a hacer eso en un potrero o algo así. Sabés cómo te rompen el orto, boludo. No se hace eso. No, te cae la pica. Hablando de tacos, fíjate lo que compartí recién en el Discord de Fighter Argentina. A ver. Uh, a ver, a ver, a ver. En el general. 30 segundos. Fíjate, fíjate. No, qué golazo. Qué buena la de... No. Qué pasó ahí. Qué pasó ahí. Metía a Messi, pero algo pasaba. Apareció Messi, la jugaron, penal, lo dio. ¡Gol! Muy buena, muy buena. Qué compartiste. Sí, está uno a uno, ¿no? Guarda. Sí, sí, uno a uno. Sí, sí, sí. Ya. ¿Será que van a penales? Ojalá. No, ojalá que no. Yo quiero... Nunca lo vi de los penales, boludo. Estadera. Ah, ¿no? No, no, no. Habrán pasado en las sessions que hacían vos con Fintai Dance, pero yo no lo vi. Ah, sí. De todos los partidos que mostramos así de ustedes, no salió nada. Así que... ¡Gol! Uh. B-Gol salió ahí. Uh. No, que empateaste como... Boludo, ¿qué pasó? Oh, mirá como lo esquiva. No. Muy bueno, muy bueno. Esa gambeta que metió ahí el loco. Mirá, mirá. Uy, se buggeó. Oh. Se fronguea todo. Uh. ¿Qué pasó? Guardá. Guardá. Buena, buena. Eh, boludo. Se te acabó la cancha, boludo. ¿Qué pasó, boludo? Nada, ¿qué? Es un hijo de mí. ¿Qué pasó? No, acá dice Spectators. Julián nos vendió humo con el Akatsuki. Es verdad. Nos re cagó, boludo. Lo cagó a Canae. Sobre todo. ¿Se cagó, Julián? Sí. Es bueno que lo digas, boludo. Para que he grabado. Que Julián se cagó. Sí. Increíble. A ver. Uy, ahora penales. Penales. Uy, qué lindo esto, boludo. A ver. Quiero ver. A ver. Patea Alejo. Gol. El que patea al medio es puto. Patea José Barreto. No. Patea al medio. No puede patear al medio. Ahí está. Gol de José. Gol de Alejo. Gol de José de vuelta. No. No, tú al medio. Gol de Alejo. Eh, boludo. Todo rapísimo. Acá patea al arquero. No, boludo. Atajo. No, boludo. Una más, una más. Guardá. Vamos, chiquito Romero, dicen ahí. Vamos, Romero. Nah, boludo. Qué orto, boludo. Anda a cagar. 1 a 0. Hasta en eso tenés culo, boludo. Anda a cagar, boludo. 1 a 0. Sí, bueno. No te puede ganar ni con el equipo roto. Ya está, listo. No te puede ganar ni con el equipo roto, boludo. Qué horrible. Es el final de ese equipo de Alejo. Tienen que usar la técnica esa de Shaolin Soccer. No sé si habí en esa película, viste. Van con llave a jugar los partidos con armas. Así con serrucho. Con martillo. Qué película de forma. Eh, sacó y la tiró de la mierda. Qué onda. No hay que ver. Está re vendido. Acá dice. Terrible belga, Alejo. Dicen. No, boludo. Mirá la que metió ahí, boludo. Tremendo. Tremendo. La gente ataca. Aragua, boludo. Qué bueno, boludo. ¿Cómo lo colgó, boludo? No. Burísimo, boludo. Ese gol. Ese audio de fondo, boludo. Un nivel, boludo, la verdad. Tremendo. A ver, a ver, a ver. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué eligió Brasil, no? ¿Brasil le eligió? Sí. Sí. Ahí va, ahí va. Ay, boludo. No, le erró el pelotudo. Ahí está, de vuelta. Ahí va. No, eso. No pasó largo, boludo. Estaba solo, boludo. Qué idiota. No, no puede ser. Qué idiota. Sí, boludo. No va a errar ese gol ahí. No, no. No, no. Ese arquero es un boludo. Mirá, mirá, hacen un saltito así de a tres. Tienen menos 15 de IQ. Es un caño le hicieron, boludo. Es un pelotudo. Es Chiquito Romero, ese. No me cagan a mí. Es re chiquito, boludo. Ese está re chiquito. Está con Brasil, boludo. Qué hijo de puta, boludo. Es Bolsonaro, boludo de la puta. Qué desastre. No, no. Papelón, es papelón. La verdad. Bueno, a la mierda. Está re violento. Tres a cero, boludo. No. Desastre, boludo. No, le toman el agua al arquero, boludo. Qué hijo. Ahí se fue. Se salta. Tres a cero, boludo. Tres a cero. Buena. Buena, Romero. Vamos a ver si descuenta. A ver. Guarda que se quiere lagar un poco. Sí. Por momentito se boronguea. Pero va bien. Buena, buena el toque ahí. A ver. No te gusta tocar mucho, eh. No, no, no. El pelotazo como que no es tu estilo. Muy buena, boludo. Muy buena los toquecitos. Ahí está. 4 a 0, boludo. Dios. A ver ahí la diagonal diabólica. Estilo Juan Pablo Sorín. Muy buena, la verdad. Tremendo. Elías Rivero. Vamos River, dice. No, está re perdido. Está jugando Brasil contra Bélgica. No entendía nada. A ver. Dejalo a 0, no sé si seas guacho. 4 a 0, boludo. Vamos. CPS. Sí, a ver. Me tengo un descuento. Sí. A ver. No, no. Otra vez. Uh, voló bien ese arquero. Ahí está. Ahí la agarró. La agarró de pedo, te digo. No, pues. Es muy boludo. Así está. Re manteca. Ahí va. No. Anda cagada. Fue muy buena la jugada. Dios mío. Desastre, la verdad. No, solo. Guarda. No. No, mirá como lo hace pasar de largo. Se entró. Golazo. Golazo. No, no sé. Estaba re drogado. Es un tipo de tro largo, boludo. Qué buen gol, boludo. Sí, se re metió, boludo. Y encima se bubeó con el red. Atravesó todo. Sí, no sé qué onda. Qué desastre esto, boludo. Buena. ¿Qué es en re manteca? Ah, el arquero, manos de manteca. Tiene las manos de manteca. 2-0. Para Alejo. Sí. Ahí tendremos el último partido de la mañana. Sacá el equipo de los cabezones, los mariachis. Sacá. A ver cómo que sale ahora. Uno que esté solo. Travesti. De una. El equipo de travestis es buena esa, eh. A ver qué pasa ahí. Un buen trabas. A ver. Ahí está sacando algo. Está sacando algo. A ver, a ver. Está Argentina. 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 No sé, eh. 8-2. Si está Messi, 8-2. Esto termina 8-2 con Messi. En la cancha. Sabelo. Espechi. Ya, un 8-2 te firmo que termina. 8-2. Serio en el fresco. No, boludo. Ya empezó temprano, boludo. Guarda. Che, pero ¿cómo tocan esos belgas, boludo? Está re belga, boludo. Eh, boludo. Para un poco, belga. Jajaja. Dale. Esto ya no es divertido, Alejo. Dicen acá. Imagínate para José, boludo. José, Manteca, Barreto. Debe ser en el chat, boludo. Bueno. ¿Cómo va esto? 1-0. 1-0. Tiene un aire burrito Ortega, ¿viste? Ese que hizo el full ahí. Tiene un aire, boludo. No. Uh, mirá. Se metió ahí el boludo. Le hizo taco al arquero. José, Manteca, Barreto. Dice. No, hijo de puta. Qué culado. Manteca, Martínez. Ahora el Manteca, Barreto. Quedó. Ya está. Qué zarpado. Iván Ramírez. Qué onda. Jaime Monsalve también. Purísimo, la verdad. Este partido. Adiel Murán. Está en NullDC Bear. Se llama el emulador. Sí, sí. Ahí está. Ahí está atacando. No, una cagada. Tiene muy mal ataque, boludo. A ver. No, no. ¿Qué hace, boludo? Tiró a la mierda. Fue a la mano del arquero. Eso, boludo. Un regalo. Es una cagada. Se tiró. Golazo. Uh. A ver, a ver, a ver. Guardá. No, qué penote. Te fuiste caminando para el borde, boludo. ¿Qué pasó? Está re drogado. A ver. Buena, buena. Sacala, sacala. Tranquilo. Ahí está. Viene estacionando. Dice que haya. Viene ahí. Es de la época de Redondo. Mirá, mirá. Mirá, ahí Batituta. Es pelo largo, eh. No, qué pelotudo. Y si esto del 98 está Hernán Crespo, Batituta, Simeone, Burrito Ortega. Redondo. Piojo López. Uy, se huevió. Piojo López. ¿Te acordás? A Carigia no lo llamaron en este Mundial, ¿no? No, no, Carigia ya no. El hijo del viento. Ya no. Pero estaba, el chabón después dijo que estaba para jugar. Estaba para jugar y lo cagó. Lo cagó Bielsa. Sí. Sí, sí. No, pero en cuál Mundial decimos, en cuál. 98. Claro, sí, sí. No, no. Buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. La gente ataca. Sanetti también estaba allá. Golazo, 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 golazo. Sanetti. Sanetti, Sanetti, claro. Sí, sí. Después en el 2002 lo llamaron a Carigia. Lo llamaron, sí. Sí, sí, estaba en el banco el boludo. Se hizo expulizar, me acuerdo. Mirá, meten tacos los pelotudos. Van perdiendo 3 a 0 y hacen tacos. Son más pelotudos. Sanetti, allá la dicen ahí también. ¡Esa! ¡Eh, boludo, tanto mierda! Golazo. ¡Qué enfermo, boludo! ¿Cuánto va esto? ¿2-0? Sí, 2-0, 3-0. Ah, y dicen que el técnico en el 98 era Pasarela. Pasarela, sí, sí, Pasarela. Pasarela. Bueno. Y ahí está. En el 2002 fue lo de Carigia. 3 a 0. Todo 3 a 0, la verdad. Un papelón en estos partidos. No, no, no hay nadie, boludo. No hay nadie que le gane, boludo. Ya está. Qué capo Alejo, eh. Ya está. No le ganaron, boludo. No, boludo, tremendo, la verdad. Es muy bueno. Invicto, boludo. Sí, invicto se fue.